El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 34 La región de los Zora estaba al fin libre de fango Era el momento de explorarla a fondo y ayudar a sus gentes con sus peticiones Comencé hablando con Sidon, ahora rey Me habló de un tesoro oculto Un tesoro bajo el gran pez, debajo del largo puente, tras atravesar dos cascadas No entendí bien a lo que se refería Nimu me habló de la capucha Zora, la cual se hallaba en el pez celestial Yona me habló de las grebas Zora, las cuales se hallaban en el templo Zora ancestral Eran, el dueño de la tienda, me pidió 10 cangrejos vigorosos No tenía suficientes, así que volveré en otro momento a dárselos Kolda me habló de un santuario cerca del cabo Tarm Su hija había marchado hacia allí y estaba preocupado Debo ayudarle Por último, Ronk me pidió buscar a Dimai Comencé por ascender al pez celestial y encontré una entrada en un lateral Obtuve la capucha Zora en un cofre La tarea de Nimu ya estaba completada Me dirigí al templo Zora ancestral y encontré una cueva que no había visto la primera vez En un cofre obtuve las grebas Zora, así completé también la petición de Yona Regresé a la ciudad y hablé con Dagion Me pidió los materiales para fabricar el tridente de escamas La legendaria arma Zora Me faltaba la lanza Zora, así que volveré en otro momento Encontré la cueva de la que me habló Sidon y obtuve el casco divino de ruta Encontré también un abismo cerca de ciudad Zora Igual que bajo el resto de ciudades, encontré una mina abandonada Activé la raíz y regresé a la superficie Me dirigí entonces a explorar las islas celestes No había muchas, si no tenemos en cuenta el camino hacia el templo del agua Hallé un mapa en una de las islas Encontré una isla esférica que no paraba de rotar En la parte superior había un santuario que completé En la inferior encontré un cofre con una voluntad de los sabios En la isla que quedaba por visitar, combatí contra un gran golem cúbico Y hallé otra voluntad de los sabios en un cofre Ahora me tocaba explorar la superficie Empecé por la zona noreste Me enfrenté a un Petraroc fortificado y a algunos golems Mientras exploraba me crucé con Onei La ayudé a recuperar sus peluches que se habían caído a un foso Encontré un par de cuevas con monstruos grandes y un santuario en un acantilado Entonces me dirigí al noroeste Ayudé a la avanzadilla de Toren a acabar con la horda de enemigos Que había tomado el gran puente de Akala Exploré las montañas cercanas a la atalaya de la región Y en una de ellas encontré las mallas de escalada Regresé entonces a la parte noreste y comencé a explorarla hacia el sur Me encontré con un fuerte lleno de enemigos Me dieron bastante guerra Ya que entre ellos había un gran bokoblin plateado Y varios bokoblins acorazados Exploré entonces las cuatro islas que había en el mar En la de más al norte Hallé un pequeño abismo que conectaba con el subsuelo Tuve que explorar el subsuelo hacia el sur Y tras derrotar a Ganon Fantasma Obtuve el gorro del viento en un cofre Y regresé a la superficie Hablé con Redo en el embalse Quería una piedra azul de la cantera de una cueva cercana Se la traje para completar su petición Entonces me dirigí a explorar la parte más hacia el suroeste Llegué a una montaña En su interior encontré a varios enemigos Y restos de huesos adheridos a la cueva Los aproveché para usar infiltración Y encontré un nuevo santuario Mientras exploraba las pocas zonas que me quedaban cerca del río Que conectaba con la ciudad Zora Encontré una cueva En ella tuve que transportar una piedra verde hacia la zona más profunda de la cueva Donde se convirtió en santuario Entonces regresé a la ciudad Zora Tenía los cangrejos suficientes para la petición de Eran También había conseguido una lanza Zora Así que tenía todos los materiales para fabricar el legendario tridente de escamas Aún me quedaba encontrar a Dimai Leí de nuevo la petición de Rong Ascendí entonces a las islas que llevaban al Templo del Agua Y di con Dimai Me quedaba por explorar un pequeño fragmento de esta región Antes de dirigirme a la siguiente Y en esa pequeña zona espera un nuevo geoglifo Estoy intrigado por lo que me vaya a contar ¡Suscríbete al canal!